El último miércoles 16 se concretó en la Biblioteca Popular una serie de actos culturales y artísticos organizados por la Sociedad Italiana de Corrientes Dante Alighieri. Conversamos con su titular, el señor Antonio Prandi. Hoy, 16 de mayo, vamos a hacer un acto para celebrar el aniversario del nacimiento de Dante Alighieri, el grande poeta italiano, y además aprovechamos como Dante Alighieri del Comitato de Corrientes para inaugurar, de cara a inaugurado, la nueva sede, el nuevo local donde estamos dando los cursos de italiano, acá en la Biblioteca Popular de Corrientes. Y este acto sirve también para agradecer a las autoridades de la biblioteca por el espacio que nos cedieron. Y un acto artístico-cultural, el que va a empezar dentro de algunos minutos nada más. Sí, es un acto artístico y cultural donde habrá música italiana, habrán breves disertaciones literarias, y después habrá, como en toda buena reunión italiana, un pequeño casaco final. ¿Cómo están trabajando en Corrientes? Sí, la labor es complicada, pero es muy fascinante porque primero tratamos de darle la posibilidad a los descendientes de italianos de no perder sus lazos con la madre patria. Y del otro lado, estamos tratando de hacer de manera que a los que no son italianos les surja un poquito de amor para la cultura de nuestro país. Entonces, ¿quién quiere encontrarlos aquí en la Biblioteca Popular? Acá en la Biblioteca Popular, en calle Pellegrini, 1359. Acá estamos dictando nuestros cursos de italiano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!